Con una cruz y el amor Has venido hasta mi Si el diablo me llama No lo voy a seguir Si el diablo me llama No lo voy a seguir De los mundos que se hicieron Y en el tercero nací Pero eso ni me preocupa Yo soy mucho más feliz Pero eso ni me preocupa Yo soy mucho más feliz Con una cruz y el amor Has venido hasta mi Yo soy mucho más feliz Yo soy el diablo me llama No lo voy a seguir Yo soy mucho más feliz De los mundos que se hicieron Y en el tercero nací Yo soy mucho más feliz Pero eso ni me preocupa Yo soy mucho más feliz Yo soy mucho más feliz Yo soy mucho más feliz ¡Gracias!